Como Jairo Miranda Campos, de 52 años de edad, fue identificado el hombre que murió por inmersión en Aguas de la Represa en la tarde de este sábado 26 de junio. De la víctima de este hecho se conoció que residía en el barrio San Judas de la Comuna 3 de la ciudad. El presidente de Junta de Acción Comunal de este sector lamentó lo sucedido. La verdad que ayer fue un día que le tocó salir a rebuscarse su papa, se fue a pescar, salió en una hora de la mañana, salió a pescar y creo que cuando lanzó el último tarrayazo, mejor dicho, como es en tarra, lanzó la última. En ese momento creo que se le fue el cuerpo porque él ya estaba listo, ya estaba ensapatado, ya venía de salida, pero no sé qué pasaría ahí, creo que se me enredó la atarraya o fue que se le fue el cuerpo. Eso fue tipo dos y media del día, unos pescadores se dieron de cuenta, pero ya estaban demasiado lejos donde estaba él. De Jairo Miranda Campos se conoció que era pescador y que desde muy tempranas horas salió a buscar el sustento diario para llevar a su familia, pero lamentablemente falleció. Defensa Civil, la Federación de Pescadores Fede Pesán y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja hicieron búsqueda activa del cuerpo hasta encontrarlo. Al sitio llegaron unidades del CTI para realizar el respectivo levantamiento del cadáver.